... Listo Johnny, vamos Espero, espero tranquilo Vamos No importa Vamos Tranquilo que lo espero Lo espero Vamos Buena, vamos Tranquilo que lo espero Ay, 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 que buena Vamos, dele Vamos Buena, Joli, buena Dele, vamos ¡Fuega! Vamos, dele Ay, 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 disculpe Disculpe, disculpe Ay, disculpe Que pena Disculpe Vamos Vamos Esta es la Ya termina, acabamos Vamos, Johnny Última Cambian de lado nomás Última, Johnny Y cambian de lado Ahí mismo Vamos Terminamos aquí con este otro lado Dime los balones rápidos Por favor, Johnny Vamos 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 Ya solamente este lado y se van Este lado y se van Dos minutos más Se van Vamos Vamos Por favor, las pelotas Sí No quieres saber nada de balones, ¿no? Acá Que no lo veo que nos tire Dele, vamos Ok Seguimos, comenzamos de una vez De una vez Para que me alcance a mí Dele, vamos De otro lado Vamos, Johnny De otro lado, vamos Dele Vamos Dele Vamos Dele Vamos Vuela Vamos, Dele Vamos, Dele Aguante, aguante, aguante Dele Vamos, siga Siga Vamos Vamos Vamos, Dele Vamos, Johnny Ay, 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 Ay Dele, Dele Dele Vuela Vamos, que le quedan dos pelotas Dos pelotas Dele Vamos Entonces, vamos Listo Ha sido todo por hoy Tres ejercicios No más Y listo Tres ejercicios Tres ejercicios